El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, tenía un enfado monumental cuando observó el resultado del encargo que había realizado el pintor mexicano Diego Rivera. Unos meses antes, acompañado de Frida Kahlo, el artista se había instalado en la ciudad de Nueva York para pintar un mural que llevaría por título El hombre en la encrucijada. La idea del pintor era representar la ambición y la esperanza en la elección de un mundo mejor y para ello, en la sede del capitalismo occidental, se le ocurrió la idea de retratar a Lenin, encabezando la unión de la clase obrera, manifestándose pacíficamente en la Plaza Roja. Como puede deducirse fácilmente, el contrato fue cancelado y el mural destruido, con la vuelta inmediata a México de Diego Rivera y Frida Kahlo. Sin embargo, la vida, como ya hemos dicho algunas veces, es caprichosa. Y al año siguiente Rivera recibió un encargo para decorar uno de los muros del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Entonces el pintor vio la oportunidad de finalizar su obra, que pasó a llamarse El hombre controlador del universo, un trabajo que realizó en enero hasta noviembre de 1934 sobre bastidor metálico móvil. Prácticamente todo un año de trabajo, justo antes de que precisamente en México, Lázaro Cárdenas asumiera la presidencia en el mes de diciembre, y mientras el mundo se complicaba la vida. Hitler se nombraba presidente de Alemania, cuyo gobierno, por cierto, privaba de su nacionalidad al Premio Nobel de Física Albert Einstein debido a su origen judío. En España, mientras tanto, tenía lugar la Revolución de Asturias. Llegaban al mundo personajes como Jack Sanquetil, Paco Rabanne, Sidney Pollack, Sofía Loren, Leonard Cohen y el famoso asesino Charles Manson. Alfred Hitchcock estrenaba El hombre que sabía demasiado. Y en 1934, James Hanley escribía Thing went the string of my heart, una canción que se hizo muy popular, que grabó Judy Garland en numerosas ocasiones y que también contó a lo largo de los años con versiones de Vin Crosby, Petula Clark, Frank Sinatra o Brenda Lee, entre otros. De hecho, incluso Rufus Wainwright grabó esta canción en un álbum tributo a Judy Garland. Cuentan que es una de las primeras canciones que Barbra Streisand grabó en 1955 en Nola Recording Studios en Nueva York cuando tenía 13 años y que esta grabación aún no se ha publicado. Nosotros abrimos con ella la ventana que dedicamos en la radio a la memoria musical de la inmigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX y lo hacemos con una maravillosa versión orquestal a cargo de Les Elgar. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.